Amigos, nos hemos trasladado a este hermosísimo paraje, a la orilla de este río, como el río personaje principal de la magnífica obra La Charca del doctor don Manuel Seno Gandía. Y aprovechando este marco de la naturaleza, vamos a brindarles a ustedes algunos datos biográficos de este extraordinario puertorriqueño. A mediados del siglo XIX, el 10 de enero de 1855, nace en Arecibo don Manuel Seno Gandía, médico, novelista, poeta, político y periodista. La crítica literaria puertorriqueña afirma, Seno Gandía es el más destacado de los novelistas puertorriqueños que cultivan en la isla la narración de carácter naturalista, siguiendo en buena parte las normas del francés Emil Solá. Don Manuel Seno Gandía, el estudiante, cursa estudios de primera enseñanza en Barcelona, España, donde su familia ubica su residencia. Al adquirir su título de bachiller, se traslada a Madrid y en la Universidad de San Carlos, obtiene el título de doctor en medicina y cirugía. Para nuestro joven galeno, la medicina y las letras van de la mano. El bisturí y la pluma habrán de acompañarle durante toda su fecunda vida para consagrarlo como médico eficiente y novelista indiscutible. Durante su estadía en Madrid, don Manuel Seno Gandía se realiza como forjador de versos, cultivando la composición poética y teatral, pero también deja su huella impresa en las páginas científicas del momento al publicar su trabajo titulado Influencia del clima en las enfermedades del hombre. El joven galeno cruza la frontera española y se dirige a Francia. En Burdeos, hace su internado en el Hospital San Andrés y siempre inquieto se dirige a la ciudad luz para tomar cursos prácticos en hospitales. París es escenario de las nuevas rutas que habrá de explorar el espíritu sensible del futuro escritor, tanto en el campo científico como en la corriente literaria francesa del momento. Su admiración por la obra de don Emil Solá, padre de la naciente literatura naturalista, influirá en forma definitiva en su carrera como novelista puertorriqueño. Al regresar al lar nativo, surgen a la superficie las profundas raíces de su sentir patriótico, expandiendo así su radio de acción. Vemos entonces al doctor Manuel Seno Gandía volcar sus ideas reformistas en los principales rotativos del país que eran el estudio, revista de Puerto Rico, la azucena, la revista, la opinión y la correspondencia de Puerto Rico, de la cual llega a ser director y dueño. Con el devenir de los años, el hombre que ha analizado microscópicamente los males sociales y la salud física y moral de su pueblo, decide emprender una jornada hacia Washington para el año 1899, después de la guerra hispanoamericana, junto a la primera comisión que habrá de sostener una conferencia con el primer dignatario norteamericano. Los ilustres puertorriqueños exponen sus peticiones para su país ante el presidente McKinley. Número uno, moneda americana para evitar confusión. Varios colegios y buenas escuelas elementales. Un grado mayor de conocimientos agrícolas para aumentar la cantidad de productos de los plantíos del país y la eliminación del gobierno militar. Puerto Rico desea que el presidente nombre un gobernador y un secretario para el territorio. Al llegar el año 1902, el doctor Seno Gandía se retira de la medicina y actúa como representante a la Cámara por adhesivo al implantarse el gobierno civil en la isla. El doctor Manuel Seno Gandía pasa las páginas de nuestra historia primordialmente como escritor laureado. Citamos a Delia Díaz de García. Seno Gandía, el autor de nuestra primera novela, La Charca, expone su teoría naturalista cuando dice creo en el naturalismo como lo único formal, útil y positivamente artístico. Según él, el naturalismo es el único medio para llevar a comprender el mundo y a los seres que viven en él. Seno Gandía palpa esa realidad humana en su gran obra que tituló La Charca. Ese título representa la podredumbre social. Quiere el autor llevar a su novela a este conglomerado de campesinos que se encuentra inmerso en un ambiente de vicio y estado de extrema pobreza física, moral y social. Los retrata de cuerpo entero en su vivir cotidiano y real. Son los campesinos que viven tierra dentro del Puerto Rico contemporáneo del autor. Para Seno Gandía, todo aquel mundo humano no era más que un inmenso hospital. Los individuos y las familias se arrastraban por las cuestas, las cadenas de dolencias físicas. Aquello era una tumba de vivos. Pero si La Charca es símbolo de bajeza moral, entre las montañas del Puerto Rico del siglo XIX de Seno Gandía, entre las siembras del dorado café, siempre asoma el río presente como un personaje viviente. Así lo pinta el autor cuando dice «Sólo el río quedó en aquella soledad de muerte, siempre moverizo, siempre inquieto, siempre sonante, como si arrastrara en su corriente el prolongado lamento de un dolor sin bálsamo, como si llevara disuelto en su linfa el llanto de una desdicha que nadie enjuga, que nadie consuela, que nadie conoce». El doctor Manuel Seno Gandía nos abandona para siempre en San Juan el 30 de enero del año 1930. Al cumplirse el centenario del ilustre patriota, recogemos las palabras que le dedica el profesor Francisco Manrique Cabrera. Hemos venido a saludar agradecidos a don Manuel Seno Gandía, poeta del novelar isleño en su gloria y al cumplir sus primeros cien años de vida puertorriqueñamente universal. Gracias. 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 Gracias.